Así reaccionó este miércoles la ex presidenta nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, María Teresa Cabrera. Dijo que se encuentra indignada por la afrenta que tuvo el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, durante la evaluación de desempeño de la jueza Miriam Germán Brito, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que es una vergüenza el comportamiento de un Procurador que además no tiene calidad para evaluar a nadie. Eso es lo primero, que el Procurador General de la República actual no debió estar en el Consejo Nacional de la Magistratura porque él no tiene calidad para evaluar a nadie, porque él ha demostrado la mayor incapacidad, la mayor falta de voluntad para investigar, procurar evidencias, que es lo que le corresponde a un Procurador para sustentar expedientes que garanticen sanciones cuando hay que aplicar sanciones. Entonces, lo que él hizo en el Consejo de la Magistratura con una magistrada de la dimensión de Miriam Germán, que todo el mundo les reconoce probidad, honestidad, capacidad, lo que él hizo fue un verdadero abuso y un acto de cobardía. La expresidenta de la ADP asegura que la actuación del Procurador General de la República se trató de un plan para manchar el accionar de la jueza. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.